Saludos mi gente, aquí 25 lugares pa' quedarse en el 2020. Piscina Sin Fin del Campo en Maricao. Tree House of Life en San Germán. Hibiscus Apartment en Aguada. Rainforest Inn en Río Grande. Villa Barranquitas en Barranquitas. Costa Bonita en Culebra. Casa Silo en Parguerra. Ocaso Luxury en Rincón. Yunque View Tree House en Río Grande. Pitaya Glamping en Cabo Rojo. Hacienda Gripiñas en Jallulla. Rincón Beach Resort en Añasco. Hacienda Juanita en Maricao. Apartment Pepe's View en Aguada. Villa Tampico en Culebra. Yocajú Tree House en Río Grande. Tree House of Life en San Germán. Casa Flamboyán en Aguabo. Hacienda Luis en Castañer. La Casa Azul en Aguada. Rancho La Terapia en Villalba. Casa de Campo Mamelles en Jallulla. La Casita Amarilla en Río Grande. Hospedería Villa Alegre en Cabo Rojo. Finca Victoria en Vieques. En Suave. 모든 propiedades enussores6 xyl clandese en éxasis. La Basis es la cabeza de la Bíblcia. El de Rep описании. Gracias.